¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana del Rincón Diana y el día de hoy les traigo este video que es con motivo especial del reto Goma Eva del mes de febrero del blog Shooting Star Manualidades. En la caja de descripción van a encontrar el link para que puedan ver el recopilatorio con todas las ideas de mis compañeras y el tema propuesto para esta ocasión es carnaval. Así que yo he hecho esta coronita que es como de un ciervo, de una ninfa, de un hada. Bueno, yo quería ser una ninfa y he hecho esta corona con rosas de foamy de colores. Perdonen el ruido que hay de fondo pero es que si no grabo ahora no lo voy a hacer nunca. Entonces les comentaba que el tema propuesto es carnaval y yo he hecho una corona de ninfa para disfrazarme de ninfa. He investigado un poco y creo que el carnaval se celebra también con disfraces. No sé bien que se hagan carnaval porque aquí donde vivo lo que es la tradición para carnaval es unos cascarones de huevo, pues sí, así en el huevo nada más de cascarón. Se pintan con anilina y estos se rellenan con confeti y estos se están quebrando en la cabeza. O sea, entre los niños, sus amigos, pues se persiguen por toda la escuela, por todo el jardín o el parque con estos huevos y se los quebran en la cabeza. A mí esta tradición no me gusta mucho porque no soy muy buena aguantando el dolor y pues de todas formas, aunque no es un golpe fuerte, sí te duele un poco el que lleguen y te quebren este cascarón en la cabeza. Espero que esta manualidad les guste y que pueda ser de utilidad. Ahora vamos a verla. Como mi manualidad para el reto carnaval se basa realmente en lo que son las flores de foamy o de goma eva, como le conozcan, pues nos vamos a dedicar más de lleno a elaborar estas rosas que yo utilicé para hacer una tiara de ninfa, pero tú puedes utilizar para cualquier otra cosa, para adornar unos recuerditos que vayas a regalar, una tarjeta, una decoración de un regalito de cumpleaños, cualquier cosa que se te ocurra. Para ello los materiales que vamos a necesitar son tijeras, un trocito de papel aluminio, un trocito de hoja en papel verde, es papel normal, alambre forrado en verde, este lo consigues en las mercerías, pistola de silicón y silicón, vela y cerillos o un encendedor, también foamy, en mi caso va a ser este morado. Y finalmente tenemos aquí un papelito. Yo compré estas flores en la mercería, ya las tenía desde hace tiempo y no sabían que utilizarlas, pero he hecho estas otras que les voy a enseñar a hacer a ustedes y a mí me parece que quedan más bonitas incluso que las compradas. El papelito que les había pedido lo vamos a doblar a la mitad y luego otra vez a la mitad. Esta es una hojita reciclada. Vamos a cortarla como si fuera una gotita sin cortar por los extremos, de esta forma. Le damos forma de gota como nosotros queramos y ya que esté lista la desdoblamos para tener una flor, como las que yo tengo aquí. Esta flor la vamos a utilizar para cortarla en foamy del color que queramos nuestra rosa. En mi caso es morado, aunque en el video se ve algo azul. Déjenme saber en los comentarios, retomando el tema de carnaval, cómo celebran ustedes en su ciudad el carnaval, qué es lo que hacen, qué tradiciones hay y cómo lo celebran para yo también enterarme de cómo es en otros países. Y bueno, aquí ya tengo mis florecitas recortadas. Les comento que son tres tamaños diferentes para cada rosa, una pequeña, una mediana y una grande. Y las medidas son al tanteo, de la misma forma que hemos hecho la base. Y también tengo las hojas que son de papel. Ahora vamos a encender nuestra vela y vamos a pasar ligeramente por encima el foamy, con cuidado de no dejarlo totalmente encima porque se quema fácilmente. Hay que tener mucho cuidado para trabajar. Y de esta forma tenemos que las puntas quedan de esta forma, valga la redundancia, y pues parecen unos pétalos. Por eso es que lo quemamos o que lo pasamos por lumbre, aunque no se llegue a quemar. Ahora cortamos un trocito de alambre con las tijeras y otro trocito en papel aluminio, lo doblamos y le vamos a poner una gotita de silicón caliente en el centro para enrollar alrededor de lo que sería el alambre. Lo dejamos bien justo. Ahora vamos a hacer con una aguja, vamos a tomar la florecita más pequeña y en el centro le vamos a hacer un orificio con la aguja. De esta forma lo pasamos por debajo de lo que sería el alambre. Y con silicón vamos pegando cada uno de los pétalos. Es importante ser paciente en esta parte y pegar cada uno de los pétalos para que nos quede bien la figura que nosotros estamos buscando. Puede ser un botón más cerrado o una flor más abierta. Esto depende de lo que tú prefieras, pero sí es importante que te vayas dando el tiempo entre cada pétalo para irlo sosteniendo en lo que se seca el silicón y que no pierda la forma que tú le has dado. Y también ir quitando todas las arañitas que van surgiendo con el silicón. Igual, si quieres que tu botón o que tu flor sea más abierta, en las siguientes capas de pétalos, pues lo que haríamos sería pegar o poner el silicón en la parte del inferior, o sea, como de la mitad hacia abajo. Y si quieres que tus pétalos, digo, que tu rosa quede más cerrada, entonces vamos a poner el silicón más hacia arriba. O sea, si quieres que quede más abierta, se pone más hacia abajo, o sea, como de la mitad para abajo. Y si quieres que quede más cerrada, así como si fuera un botón de una rosa, entonces ponemos el silicón más hacia arriba, o sea, como que poquito más de la mitad. Y así le vas dando la forma que tú prefieras. Como ves, son súper sencillas de hacer, nada más eso sí, hay que tenerles paciencia para que el resultado sea el deseado. Yo he hecho mis flores en color rosa y morado, y las azules que ya tenían compradas, y mi color favorito ha sido el rosa, quedan muy bonitas. Y se nota el quemado, o bueno, lo que pasamos por la lumbre, le da un color diferente al foamy y también se ve muy bien en la terminación de los pétalos. Al final ponemos la hojita de papel. Y ya tenemos todas nuestras flores que vamos a utilizar para la corona. También voy a utilizar estas hojitas de follaje, son de plástico y las venden en la mercería. También follaje, que igual venden en la mercería, o este que es de una planta que tiene mi mamá. También voy a utilizar esta ramita que encontré en el campo, y que tiene algunas ramificaciones, o sea, es la varita y otras más pequeñas. Pistola de silicón y silicón, una diadema que ya tenía, tijeras y un trocito de foamy. En el foamy vamos a cortar una especie de gotita, que sería nuestra orejita, y cuando estemos contentas con la forma que tiene, cortamos otra igual. Ahora, en mi diadema voy a pegar con silicón las hojas. Estas al final se taparon, pero igual se veían muy bonitas en un comienzo. Les comento que la diadema, pues yo ya la tenía, la he reciclado, tenía unos diamantitos encima que le he quitado para alguna otra manualidad, y pues en esa me voy a basar. Pero igual las diademas las venden también en las mercerías, o puedes encontrarla en una tienda de chinos. Ahí también hay muchas diademas. Ahora, a mi varita que encontré en el campo, pues le voy a quitar los botoncitos para que quede tal cual una varita. Y la voy a pegar con las orejitas. Luego hice una línea de flores, cortándoles el palito para que queden muy juntas, y estas todas las pegué con silicón. Y puse algunas flores extras en helado para simular como una doble hilera y que quede bien tupida mi diadema. Al final, pegué igual con silicón trocitos de follaje en color rosita. Esta era la de la planta que les había comentado. Y así es como queda mi diadema de ninfa. Espero que la idea pueda serles de utilidad. Pueden encontrar más información en mi blog manualidades y recetas elrincondeana.blogspot.mx y en la caja de descripción les voy a dejar los links a mi blog y al blog recopilatorio del reto carnaval de febrero. ¡Nos vemos en la próxima!